Bueno, aquí vamos a empezar, vamos a jugar un juego llamado The Path for Day Es un juego de Nintendo 64 Y pues, bueno, es un juego que la verdad tenía ganas de jugar Y pues, quería hacer como un let's play El juego es bastante viejo como ven es de Nintendo Y pues, que más les puedo decir Es un juego que no tuvo mucha promoción, es decir, verdad Pero ya estuve leyendo que era un juego que tenía muchos chistes subidos de tono O, por decirlo de alguna forma, no eran chistes que eran para niños Entonces, pues, no tuvo mucha publicidad Y no tuvieron muchas ventas Sin embargo, lo estuve jugando un poco para probarlo, para ver como era Y, y... Es gracioso, es decir verdad, me causa mucha risa Se ve muy divertido Y bueno, pues... Quiero empezar un poco la historia A ver que... El juego está en inglés Seguire diciendo un poco... Un poco traduciendo lo que están diciendo los personajes ¿Verdad? La verdad es... Por lo menos la mayoría de chistes que he escuchado Que han sido... Unos cuantos No han causado mucha risa No han causado mucha gracia No han causado mucha gracia No han causado mucha gracia Que son... No sé... Quizás yo me río por todo Por eso de verdad, me ha causado mucha risa No han causado mucha gracia 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 Conquering el rey El rey El rey de todos los pueblos ¿Quién pensaba eso? Pero ¿Cómo vine a esto? He escuchado lo que te digo ¿Y quién eran esos chistes Que se encuentran mi trono? He escuchado lo que te digo Bueno... Es una larga historia Ven cerca Y te lo diré Todo empezó... ...y ayer Y qué día ese fue Es lo que yo llamo... Un... 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 Esa es la típica niña Pupi, que se crea pinceta Sin embargo me recuerda mucho a Moni No me acuerdo como se llama ahora A la coneja que apareció en Space Jam, la película de los Looney Tunes Me parece Michael Jordan, no recuerdo como se llama Y pues, como quiere ella está llamando para salir a su novia o algo así Le mando a decir que va a llegar tarde a casa, que se va a quedar con unos amigos Vaya que se metió una borracha Vaya que disfruta y todo eso Y probablemente te veré alguna vez en la semana Tengo que ir a casa Voy a ir este lado Oh, oh, no, eso es el toalete Ahí dice que va para allá, pero que no, que porno que esos son los baños Si de borracha está el hombre Pobre No, 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 no No, 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 no Voy a ir Imagino que si hicieran un juego de este en estos días Viendo la censura que llevaría Si se le hubieran puesto unos Leggings o algo ¿Cuánto? Si, no, 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 no un juego de 64 y no me adije, entonces estoy jugándola de un emulador para poder clavar no sé, la verdad me hacen mucha ilusión los juegos antiguos, no sé siempre me da gusto jugarlo de vez en cuando aquí pues me parece que fue bastante genial lo que hicieron en Nintendo 64, o sea en esa época la verdad que fueron grandes avances aquí me parece cool como el personaje ya desde un principio sabe que que va a ser un mal día, miren con la lengua afuera se usaba la cabeza y todo, miren miren los saltos que da se usaba el delucto y todo vamos a ver es divertido como va caminando y va hablando y va diciendo que mal me siento es curioso es curioso no 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 eso no Ok, voy a presionar B. ¿Es como... más cerveza? ¿Para qué? Ah, ok, no era para ti. Quince con que se quedaba con cara de... Ok. El pobre espantapáro, intenta ayudarlo. El pobre espantapájaro, ¿verdad? Pero qué espantapájaro parrro. Dice que te ayudó pero en realidad se mete su borrachera y se va a dormir. El que hace esto es mágico. Context sensitive. Clever. Me gustó mucho mejor. Bien, vamos de aquí. Oh, y por cierto. Si por cualquier motivo quieres descargar todas estas maravillosas escenas, entonces presa el botón L. Pero tienes que verlas al menos una vez. Ahí está diciendo en plan como, si quieres cortar estas escenas, puedes hundir L y ya las cortas. Pero tienes que dar la pistola por lo mejor una vez. Mira ya los saltos que mete. Qué diferencia, ¿no? Vamos. Vamos. A ver. ¿Estás recordando de la borrachera que te metiste, ah? A ver. Ah, sí. Ahora lo recuerdo. Puedes descargar y descargar. Y debería romper. Ahora, ¿qué fue? Ah, sí. Oh, sí. Prega A para bajar más alto. Luego, A para hacer esas cosas divertidas del helicóptero. Y eso hace que... Este principio es... Estilo tutorial que está explicando qué hacer, qué... Qué puedes hacer, cómo lo puedes hacer. Pero... Es chévere, es diferente porque... No es como que tú puedes descubrirlo por ti mismo tú solo, sino que... Como acabas de salir de una tremenda borrachera. Lo vas recordando a medida que lo vas necesitando. Y no sé, me parece curioso. Porque... Es como... No sé, no sabría explicarlo. Pero me parece divertido, o sea... Tú lo ves. Al principio está borracho, no puedes ni saltar. No puedes prácticamente ni moverte. Y ahí vas y después se te quita la borrachera y ya puedes saltar. Y ahora te dan el salto largo. Salto alto, más bien. Y así. Y ahora... Te dicen que puedes volar. O planear más bien. Y si piensas que llegas de esta manera... Puedes pensar de nuevo. Oh... O sea, eres un real charmer. Un poco cerca, señor. Puedes discutir cosas de otra naturaleza. Ahí estás en plan... Yo quiero pasar. Me dejas pasar, por favor. Estoy amable. Y... Pinche gárgola esta. Como... No, ¿sabes qué? No. Llevo mucho tiempo sentado en una estatua de arquitectura gótica. Estoy muy aburrido. Así que... Pensé más bien como... Venir a un puente. Y... Aquí me voy a quedar porque estoy cómodo. Y... Si le dices algo es como... ¿Sabes qué? Si... Si quieres una segunda opinión. Si te voy a dejar pasar. ¿Por qué no vienes y te acercas y hablamos mejor? Y... Bueno. Yo me estoy explicando y... Jajajaja. 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 Te mete un... Una golpiza. Te mete un gran... O sea, te mete una garnata y te manda a volar... Por allá. Por la puta mierda. Y... O sea, me parece cool como sale la sangre y todo. Es como... Es un juego infantil. Hecho para adultos. No sé. Me... 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 Me ha agradado la idea. Es como... Me ha enfocado todas esas... Todas esas... Todas esas personas que crecieron jugando... Crecieron jugando videojuegos. Y ahora tienen... Mayor de edad. Y es como un juego simple. Medio tonto. Pero... Que... Que... Que llega. O sea... Con un humor mas... Más maduro es. Un poco. Un poco, a decirlo. No, no. No, no. No, no. 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 Y ya aprendiste lo que tienes que hacer? Quiere que te lo explique de nuevo. Pinche llave de los cojones. Ahí esta. Deja molestar. A ver. Uy no puedo saltar Ya esta ya puedo salir A ver que hacemos ahora No hay nada No hay nada No hay nada Lo malo es que la pinche árbol se rió de ti En tu cara Se ríe de ti en tu cara, tu como Chau No hay nada 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 El plonger es Dynamite Creo que sé lo que va a pasar Sí, amigo, todos sabemos lo que va a pasar Pero ahora bien ¡Fantástico! No hay nada No hay nada A pesar de que tú tomaste el Alcacetzer ¿Quieres seguir durmiendo? Pinche vago ¿Volvemos con el rey? No hay nada 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 No sé qué Es animal Diría yo Que es un perro No sé Tiene un acento así como Como francés Así como Hablo bastante rápido Y pues Este... Es esto... No sé, es un acento raro Pero que a decir verdad No sé, le queda bien Profesor Bienvenido 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 Tengo un trabajo Para ti Como puedes ver Ahorita no lo mencioné Pero... Este rey parece así como el típico mandamás Que mete miedo Que todos respetan No, eso no es bueno No es bueno No es bueno Vamos a mirar Para ti Pero lo que mencionaba El perro es que En inglés Lo que está Cuando habla Es como... Como si lo hablara mal Lo hablara... Lo hablara raro Como si por ejemplo Yo fuera un chinito Y hablarla así Es un ejemplo Pero... La última vez Oh... Un poco Un poco Un poco No voy No quiero tener que sacar el típico de nuevo Ok, no quiero saber Que... Que hiciste con... Con la tinta negra No quiero saberlo Adiós Adiós No parece nada bonito ¿Típico típico 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 No es genial Como le menta a la madre El pinche perro ahora Jajaja 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 O sea... O sea... Si ven Me refiero a... O sea... Esto es... O sea... So... Pequeñas cosas Son cosas estúpidas Por ejemplo... Cómo... El perro que está enojado Le menta a la madre Ya... Cómo el jefe Te trata De la hostia Del trato horrible Y... Cuando estás solo Tú le mentas la madre Porque... Te trata horrible Es algo... Que pasa normalmente Pero... Cómo nos representan Es... Muy divertido Ay... ¿Qué hace? Se queda quieto A ver... ¿Esa revista de qué es? A ver... Se lo saqué al nuevo A ver... A ver... Se está tomando un juguito Jajaja 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 Y lo tiré ahí como si nada Jajaja A ver... Es una revista cualquiera Una revista... Random A ver... A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se sienta! El de que ahora se sienta! Jajaja Ay... Ya mucho... El de que ahora se sienta así en play que... No va a hacer nada A ver... Oh... Those nasty... 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 Wasps... Whatever shall we do... My beautiful hive is gone... Oh... I'll never see it again now... What do you want me to do about it? Please get it back for us... Otherwise I don't know what we're going to do... Okay... Okay... Calm down... I'll go and get it for you... Now where is it? Oh... Just follow the signs... Oh... Whatever... Que la... La reina perdió su... Su... Su nido de abeja... Pero es divertido... O sea... En plan... No sé... No sé... Cuando... Cuando le comentó que... Todo había salido mal... Que... Que le habían robado su nido... La cara que hizo como que... Cálmate, cálmate... Te vas a joder... La cara que hace el pinche Conker... Hey... Algunos viejos intentan estas rescatar una nueva nido... Venga, Vox... Vamos a verlo... Ya... Vamos a verlo... Ah... ¡Ah...! Corre... Sigue intentándolo Sigue creyendo No me coje No me coje No me coje No me coje, no me coje, mire como le da vuelta Ay carajo, se me cogieron No, no Por pendejo Voy a derrar el chocolate a ver Voy a derrar el chocolate Voy a derrar el chocolate Sigue soñando que me van a coje Ay Ya se me caigo Ya, ya, mucho, mucho Deje de... ya Ay Me pregunté que pasaría si le pintan la cola al físico Corre Ah Corre Hola Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eso que hueso que es Ok Si, te odien Toma Tengo algunas palabras así para que no parezca Se un笑 Est���iva Son de mala palabra Puuch Ah El último balito aso como Aki Muere Puuch Y nada de esto hubiera sucedido si hubiera sido para ese no buen marido de mi Se ha ido, ya sabes, con otra mujer Oh, ¿verdad? Eso no me sorprende ¿Qué? Nada En todos modos, como un saludo, si hubiera sido servido a la comunidad de la comunidad Yo presento... No, pero lo que ella dice es que... que abandonó el esposo Que no sirve para nada y la abandonó Y... y el conca responde ¿Sabes qué? No me sorprende Dame dinero Nah, vamos a ir por aquí ahora Voy a intentar subir Uuuuuu ¡Ah! No me voy a dejar tirar Ok, ya voy más despacio Que ahora arriba A ver Ya no te sorprendas Uh, tonta Tonta ¿Quién son esos chicos? Oh, hola Uh, y ¿qué haces entonces? Te va a costar Oh, ¿cuánto? Mucho Vete de vuelta cuando tienes más dinero Vete, en tu bicicleta ¿Sabes quién? Pero, pero, pero ¿qué? ¿Qué es lo que me va a costar? ¿Qué me habla? ¿Qué me habla? Me he hecho que va a estar por acá No, no hay nada ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Leyes, ¿qué es el padre? ¿Qué es el padre? A ver, a ver si viene de ahí, bien. Ojalá, entonces. Hola, soy yo de nuevo. Mr. Scaraclope. ¿Cierto? ¿Qué parece ser el problema? Oh, sí. Necesitas manual. Si, no. Eso no funciona. Manual. Te costó... Claro, ahora todo me cuesta. ¿Tienes algún mepsipox? ¿Qué? No importa. En realidad, creo que... Bueno... 10 dólares. Un tiempo largo. Sin manual, un tiempo largo. Ahí vas. Ahí vas. Manual. Solo presa B. Ay... ¡Me distrape! ¿Déjub? ¡Vá aquí! ¡Vá aquí! ¡Cámen! ¡Vé a volver allá! ¡Cámenlo! Ok, es mí. Así fue cuando le pagas pero el dinero vuelve a ti. jajaja genial ah, parece ser un libro de instrucción ah le cobraron 10 dólares por un manual y el dinero cogió y se devuelve porque no le gustó jajaja le tiraron un poco en la cara jajaja ah, más cosas complejas ah, más cosas complejas jajaja y, si necesitas de nuevo entonces presa L y B al mismo tiempo cada vez que veo no es más difícil podemos ir L y B ok ah apunto con eso con la branca y disparo con Z ok ok se ve simple ah, ok ok que puede ser así que carajo con esta mirada ah, ah en serio, no entiendo esta mirada jajaja ah ah pero mira eso ya creo que creo que ya le estoy cogiendo el mar y no, menos la cara ah si, si le vi vale, se abrirá muerto por ahí yo voy a coger el chopate te caigas y me ah ah mira, puedo coger por aquí mira, puedo coger por aquí ah ah vamos a ver no sé no sé qué digo sobre este camino pero voy a coger por aquí ok pesta ah 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 se puso una pinche a se puso una mascarada de gas se puso una mascarada de gas jajajajaja se vuelve y se pone su mascarada de gas ha sido horrible huele No sé, la verdad cogí por el lado, por el lado contrario que él había dicho porque no sé, quería probar Esto me parece que es como... como el castillo del jefe Ah, carajo A ver como salgo de ahí Ahora unas maticas No sé, la verdad ya llegué al punto en que no... Ah, mire una escalera Creo O sea, ya a este punto no conozco nada del juego, ya soy completamente a la deriva Pues bueno, vamos a probar que pase La verdad no sé si es por aquí Yo creo que no alcanzo a dar ese salto de por allá, así que mejor me devuelvo, no me quiero quedar otra vez ¿O sí? ¿Qué es eso de ahí? Parece una especie de cofre Si la cámara se quedara quieta ¿Qué es? Si será Ah, mejor más rico Ah, mejor más rico Así como... Eso... Cuidado, cuidado Ah, mejor más rico ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh! Uh oh, creo que es por... ¡Jajaja! 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 ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡No me parece que voy así, todavía! Ah bueno, ya menos mal me lo dejaste claro que no es por este camino La verdad me mata, o sea, me mata las caras que hace el personaje, así como Que porquería De verdad que Para ser un juego de hace ya casi 10, 15 años Esa clase de cosas son geniales A ver si uno quiere que cogiéramos y hagamosle caso de una buena vez Aunque... Vamos a hacerle caso No se me mata, mira la máscara Se puso una pinche máscara Vamos a ver si haces algo Ah, mirenlo ahora por si ya está abierto Está bien amigo Yo también quiero saber que hay ahí dentro A ver... No, será más daño, es un camino A ver... Ah... 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 Esos son los elementos clave de la experimentación Tenemos la mesa... ¿No? La leche... ...y el vaso... ...broté Ah... Vale... Un super experimento con una tabla, un vaso de leche, y un vaso roto Ah, ahí sigue el traumado con la cinta negra, con la cinta adhesiva, y a ver quién la usa ¿Dónde wey estoy? ¿Cómo voy a caminar? Siento que eso... ¡AH! ¡AH! ¿En serio? A ver, ¿qué hago con eso? ¿Puedo pegar? Sí, sí puedo, y ¿qué hago con esto? A ver... Ok, este... ok, no sabía que... Vamos a seguir, parece que no puedo hacer nada ahí ¡Chocolate! ¡Vida! ¡Vamos a ayudarlo! Ok, está regenerado el chocolate ¿Quién me está pidiendo ayuda? Escucho a alguien pidiendo ayuda y lo quiero ayudar porque soy buena gente ¡Mira, mira, mira! Los 3 dependentes ¿Qué pasa? ¡Hummm! Tengo dos veces que le pego y a la tercera a ver que pasa. Pero no lo peces así. A ver, que no te mueres, no te pasa nada. Ah, te sigue tirando pedos ahí. Yo te digo... Yo te digo, pequeño chico. Tú debes sacar a esta maldita mierda de mi tono. Ay, muchas personas aquí quieren resolver esos problemas. ¿Qué vas a hacer para mí, entonces? Te diré lo que voy a hacer. Te diré lo que voy a hacer. Tú te sacas de esa maldita mierda. Y tal vez te ayudaré. Solo tal vez. Oh, solo una cosa más. Solo una cosa más. Te daré una de mis amigos, Bird. Solo mencioné mi nombre, Jack, y todo. Seré tan malo. Parece que... Parece o no. Necesita mi ayuda. Y me dice como que... Si me ayudas... Yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? No sé, pero te voy a ayudar. Nada, ve con mi amigo y... Menciónale mi nombre. Él... Te ayudará porque... Sí. Porque mencionaste mi nombre. Ojalá las cosas fueran así como... No, yo te menciono el nombre de alguien y ya está. Él lo hace todo por mí. Ja. Claro. En serio, no entiendo a quién sigue gritando todavía. Ja. 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 Ja, ja. a ver si le puedo saltar otra vez encima donde esta su pinche amigo? tanta gente necesita ayuda no? no? tu tienes que ser Bird Jack me envió yo abro la caja para ti y puedes encontrarlo y lo tienes que hacer ah vale para eso tenía que ir a hablar con Bird eso es todo lo que haces? genial genial no? ah bueno me hace que lo fácil genial como como muestran que esta mamado de estar harto porque todo el mundo quiere algo de él pero nadie lo ayuda a él entonces muestran como como esta molesto y las expresiones que pone cada vez que alguien le pide un favor cada vez que le dicen algo algo me dice que eso me va a querer hacer daño no? bien mejor oye hija de que te paso? vale no era por ahí arriba en serio? ah 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 no me jodas la existencia por amor a dios me toca sacar otro a ver volteate volteate eso que quieres de mi? no me jodas si no me aplasteo salta 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 perfecto vamos se me cago el tiempo ya ya toma 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 eso si no eso los puzzles no son tan difíciles no es que? no 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 pero fue lo que me dijo creo que hablé muy rápido porque no sé que tengo que hacer no, enserio no sé que hacer voy a probar traerte otro queso porque no sé que de verdad no leí lo que me dijiste suele pasar mucho más a menudo de lo que creen por desesperado me lo merezco no lo merezco, que me costaba esperar que de un salto, nada yo tenía que hacer el salto pendejo no lo merecía y ahora conseguir otro queso jaja te dije no ya yo creo que va siendo tiempo de terminar voy a terminar con esto y será todo por el video de hoy a ver a ver, ya puede salir vamos a ver si quiere recibirme otro queso y con otro queso me dice que vaya a ser todo me va a ayudar ah mira ahí arriba donde me están diciendo ah no necesito otro más no solo me pides uno ni dos, me pides tres es caro menos mal yo soy buena gente y va a hacerte el favor porque me interesa lo que tiene para decirme tu pinche amigo hola si todos sabemos cual va a ser tu destino puedes gritar y hacer lo que quieras y no va a ser cruel pobre de ti en serio no te compadezco de mi ah genial cojo este en reverso no bien no me he cogido perfecto por favor no vienen no te explotes no te explotes ya voy a llegar no te explotes bien quedaste satisfecho ponte la masquera la masquera de gas oh no no creo que hay que quitar Elliot jajaja 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 explotes jajajaja jajajaja hruste jajaja Un momento más largo ahí. Muchas gracias, Mr. Squirrel. Aquí me está dando la gracia. Hay algo realmente bonito dentro de esa barba. Solo tienes que entrar ahí, hijo. Oh, ya entiendo, ya entiendo. Ella estaba encaramada ahí arriba por la rata. Tenía miedo de la rata. Y ahora que ya no está. ¿Se va hacia abajo? Ah, no puedo, tengo la vida ahí. Ah, mira, ya abrí el candado. ¡Dinero, papá! Ah, pero mira esos billetes, papá. Venga para acá. Ah, sí. Yo creo que la rata es en mí. Voy a estar tanqueado hoy en día. ¡Cool! Este día no ha cambiado bastante bien después. Oh, hang on. Uh, sí. La granja es... Sí. 10 o'clock. 10 o'clock. Oh, sí. Sí. No me acuerdo. Se está sugiriendo que me devuelva. ¿Y cómo llego hasta allá? ¿Estoy dudoso de seguir por la puerta o seguir para...? No te vayas a...? No te vayas a ver. ¡Ay! Y me quitaron un chocolate. Bueno, hasta allá. Vamos allá a ver qué... Qué hay en ese supuesto bar de las 10. Y hasta ahí lo dejo. La verdad es que tengo curiosidad de que haya allá. Y que abre solamente las 10 de la mañana. Te vas a poner tu mas... Ah, se puso la mascaradilla. Ya, él sabía. Ah, está cerrado. ¿Qué estás mirando? Nada, Mosiah. Bien. Yo creo que no puedo escuchar. ¿Tú estás mirando? ¡Tú estás mirando! ¡Tú estás mirando! ¡Tú estás mirando! ¡Tú estás mirando! ¡No te vas mirando! Creo que encontré el problema. ¡Tú estás mirando aquí! Si te miras... ...la 10. Si te analizas la mesa claramente, como lo he hecho, más particularmente... ...tú vas a ver... ...que hay una caja. Y no estamos hablando de ninguna caja aquí, mi hermano. Es una caja. Es una caja. Ahora... La leche se va aquí. ¿Qué pasa? Tenemos el fulcrum aquí. La leche aquí. Este problema... No es bueno. La leche se cae... ...porque de una caja. Sí. Está explicando que... ...el problema que tiene en la mesa... ...es que... ...le falta una pata. Tres años... ...para encontrar que el problema... ...era que le faltaba... ... located... ...naja. ...cuál bajada... ....verdad... ...porque de mucho... ¿Cómo ervias a la que va a dar? ¿Y qué t'as hecho?! ¡La ruta gamut! y le esta diciendo que para solucionar el problema necesitan una artilla, no necesitan una pata de madera, no necesitan una artilla y le ponen aquí, si no sepa la leche, no sepa la vaca señor mi hija me da uno de estos rojos ok, ya entiendo porque va a ser muy mal el día hey, hi there, hi, hi, how you doing? come in now, sit down, what do you want? oh, this, this looks really smell ah, well, you see where I f***ing dung beetles me roll the poo around, f***ing knows what it's for oh, really? if you want some, you want some poo? um, alright, get your f***ing ass in there, there's these f***ing cows, get them in there, get them to crap and I'll make it a ball of poo, and you can do what the hell you like go on, well, you bang you still here? j***** my encantador and they want to give them a ball wise Ya sabemos lo que viene Ah, cogelo, cogelo Ah, genial Suena, suena que tomo un tag Haciendo lo suyo ¿Para hacia donde? ¡Vuelo! ¡Ay, Dios mío! ¿Para hacia donde? ¡Vuelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Vuelo! Pero, ¿y ahora? ¿Sabes qué? Olvídalo Bueno Esto va a ser todo por Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y se hayan divertido tanto como yo me he divertido Porque así, verdad, el juego Es pasado, ¿sabes? No, muchas gracias ¡Mira eso! ¡Mira eso! O sea, yo aquí hablando y el pinche conker se toma una lata de gaseos y me la tira en la cara O sea, por favor Y se mueve la cámara y todo Por favor, mira eso Nada La verdad es que... Muy buen juego Y... Voy a traerles la siguiente parte pronto Y así que hasta luego Y así que hasta luego ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso!